Háblame a través de tu palabra, que tu palabra Señor, esta mañana, traiga edificación a mi vida, traiga bendición a mi vida, traiga restauración a mi vida, traiga restitución a mi vida, transformame, moldéame a tu imagen, gracias te damos, amén y amén, fuertes las palmas al Señor. Dios bendiga su vida hermano y agradecemos al Señor por todo lo que está haciendo en esta casa. Créame que agradezco a Dios por la vida de usted, agradezco a Dios por su familia, yo creo que usted está escuchando la palabra y está entendiendo la palabra, su vida está siendo edificada y transformada y declaramos en el nombre de Jesús que ninguna palabra que sale de la boca de Dios va a volver vacía, sin antes hacer lo que Dios quiere hacer con nosotros, levante su mano y diga Señor, yo creo, fuerte diga, yo creo, en tu palabra, tu palabra que es verdad, tu palabra que transforma, tu palabra que restaura Señor, la recibo ahora, la hago mía, cúmplela en mi vida Señor, amén Señor, gloria a Dios, fuertes las palmas al Señor hermanos, bendito Dios, bendito Dios, hay temas tan, tan importantes para nosotros, que no podemos dejar de seguir hablando de esos, como la humildad hermano, sinceramente sin humildad no hay nada, ¿cómo voy yo a oír la voz de Dios? si no soy humilde, si no soy manso y humilde, Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no hay nada más hermoso que tener descanso en nuestra alma yo no sé cómo está su alma yo no sé cómo está su alma hay almas cargadas almas cansadas almas abatidas almas preocupadas almas oprimidas almas esclavizadas ¿cómo está tu alma? la clave está aquí aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas la mansedumbre y la humildad son cualidades internas son actitudes del corazón que nos van a llevar a tener un verdadero descanso en nuestra alma el alma necesita ser restaurada el alma necesita, hermanos, ser transformada pero todo eso se logra por medio de su palabra y para recibir su palabra se necesita mansedumbre recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas el alma no puede tener un completo reposo descanso si no es liberada liberada de ataduras liberada de opresiones liberada de cargas eso es lo que hace la palabra el efecto de la palabra va directo a nuestra alma y la humildad nos va a ayudar para reconocer nuestra necesidad de Dios reconocer nuestros errores reconocer nuestras fallas hay quien Dios le está hablando porque Dios nos habla a todos cuando dicen amén Dios nos habla a todos la palabra no va específicamente para alguien la palabra es para todos empezando con nosotros que la predicamos nos afecta a nosotros y les afecta a ustedes también por eso es importante tener estas dos actitudes mansedumbre y humildad la humildad hermano está la clave del éxito sin humildad hermano el hombre no va a llegar muy lejos por eso la Biblia dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios un altivo un orgulloso que es lo contrario de la humildad escúchelo el orgullo es sinónimo de debilidad hay quienes hermano se sienten grandes y es una forma de cómo se presentan pero solamente se presentan con ese orgullo pero son hermano débiles por eso el orgullo es signo de debilidad pero la humildad es signo de poder de fuerza oíalo el orgulloso puede vivir activo un día puede ser fuerte un día el día que se salta se engrandece escúchelo lo que le estoy diciendo el orgullo el altivez te va a ayudar a ser fuerte un día un día pero la humildad te va a ayudar a ser fuerte y poderoso todos los días de tu vida todos los días de tu vida por eso es necesario aprender la humildad el ejemplo lo tenemos en Jesús el maestro por excelencia por eso él en Filipenses capítulo 2 versículo 3 vea lo que dice la escritura vea lo que dice no hagáis nada por contienda o por vanagloria con quien vamos a competir con quien va a competir escúcheme hermano hoy en día hay una competencia tremenda todas las congregaciones compiten quieren ver cual es la más grande quieren pertenecer a la iglesia más grande y se olvida que aquí en la tierra no hay iglesias aquí en la tierra no hay iglesias aquí en la tierra solo hay una iglesia y es la iglesia de Cristo que formó que salvó que sacó de su costado en la cruz del calvario y somos todos los que hemos sido comprados con su sangre preciosa usted es la iglesia de Cristo no tenemos por qué competir con nadie si usted pertenece a la iglesia más grande si usted pertenece a la iglesia más pequeña no hay nada de qué van a gloriarse porque la iglesia es de Cristo diga conmigo la iglesia es de Cristo la iglesia es de Cristo porque él es su salvador aleluya amén amén no tenemos por qué competir con nadie nosotros como pastores por qué vamos a competir escúcheme hay quien dice es que yo quiero ser como él quiero predicar como él quiero llegar a ser como él no es malo es un deseo pero no podemos competir con envidias con managlorias cada ministerio tiene su función tiene su función no puedo envidiarle al apóstol salvador lo de él es de él lo mío es mío yo lo necesito a él él necesita de mí lo que yo voy a hacer no lo va a hacer él y lo que él va a hacer no lo voy a hacer yo cada uno tenemos una función ¿está aquí todavía? porque vamos a competir con los demás no hagamos nada por contienda o por vanagloria por favor iglesia no compita con nadie no esté murmurando no hable mal de los siervos no hable mal de los hermanos escuche esto por favor señor me daba una palabra esta semana y me decía tres cosas esto es lo que vas a hacer para lo que viene para tu vida oye calla y espera oye tres cosas digo señor ¿por qué? y ya empecé a mirar ¿por qué? pero no tenemos por qué competir con nadie vamos a aprender a oír aprender a callar y aprender a esperar Dios resiste a los soberbios pero a los humildes Dios los va a levantar y los va a saltar y los va a poner en un lugar mejor aún todavía prepárate iglesia de Cristo porque esta iglesia Dios le está hablando por medio de su Espíritu Santo para que se humille y se rinda porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera Dios va a levantar a esta iglesia a una dimensión sobrenatural a una dimensión mayor a una dimensión de gloria que muchos se van a admirar de la gloria y el poder que Dios va a derramar sobre esta casa solamente Chantik 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 y el para que entonces Dios no hay por qué mucho chico no vamos a competir con nadie vamos a humillarnos diacobigo vamos a humillarnos fuerte diacobigo vamos a humillarnos que se le está para humillarse ser manso y humilde la humildad y la mansedumbre nos van a llevar a la humillación y la humillación la humillación es una disposición de cada uno de nosotros tú tienes que humillarte dice la palabra antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo escúchelo por eso dice Pablo ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener cada uno piense de sí con cordura tú no eres más que los demás ni eres menos que los demás simplemente eres diferente dale gracias a Dios por lo que eres dale gracias a Dios por lo que tienes levanta todo dile Señor gracias por lo que soy por lo que tengo y por lo que voy a tener otra vez gracias Señor por lo que soy por lo que tengo y por lo que voy a tener pero toda la gloria es para ti Señor dale fuerte palmas al Cristo de la gloria prepárate porque dice el verso 4 oye lo que dice porque de la manera a ver es filipense filipenses no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros hacia donde nos va a llevar la humildad de esto hacia donde nos va a llevar la humildad a ver las necesidades de los demás sabe que el orgulloso el altivo tiene una característica que es todo para él todo para él yo soy el mejor yo soy el más grande yo soy buena gente yo aquí yo allá y todo yo todo yo ¿sabe cuál es su actitud? del orgulloso del altivo se llama egocentrismo egocentrismo todo yo todo lo quiere para él no piensa en los demás no piensa en los demás el humilde siempre va a pensar en los demás siempre piensa por el bien del otro si tiene óyalo si ha recibido pues así como ha recibido también está dispuesto a dar está dispuesto a servir por eso la humildad nos lleva a servicio nos lleva al servicio nos lleva al servicio los que sirven son los humildes ¿estás escuchando? ¿quiénes son los que sirven? ¿quiénes son los que sirven? los humildes pero el que quiere ser servido es que dice yo merezco que me sirvan yo merezco que me atiendan yo merezco un lugar especial vea la actitud de Jesús por eso dice aprendan de mí verso 5 ¿cómo dice? allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿cuál fue el sentir de Cristo Jesús? verso 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse hay quien se aferra a su nombre hay quien se aferra a su título hay quien se aferra a un apellido hay quien se aferra a la clase social que pertenece hay quien se aferra a su dinero a su economía hermano no te aferres escúchame por favor no te aferres a lo que tienes no es tuyo que tienes que sea tuyo tú veniste desnudo y desnudo vas a regresar que te vas a llevar ni la ropa que tienes ni los zapatos que tienes mucho menos el dinero mucho menos el carro mucho menos la casa mucho menos el nombre mejor tomemos la actitud de Jesús y nos humillemos delante de su presencia porque así como venimos nos vamos a ir para estar a la casa del Padre pero dé a la actitud de Jesús no se aferró no se aferró la gente que se aferra sufre más ¿cuántos sufren? oíalo ¿cuántos sufren? porque se aferran a un título no si yo soy licenciado si yo soy arquitecto soy el presidente oíalo ¿quiénes somos? ¿quién eres tú? ¿habrá algún título que valga delante de Dios? ¿habrá alguna posición económica que valga delante de Dios? ¿habrá algún reconocimiento que valga delante de Dios? no lo hay hermano no lo hay el único grande el único digno el único alto sublime poderoso Rey Señor es el que está allá arriba sentado en su trono al cual es digno de toda gloria de toda honra de toda alabanza este es el misterio más grande este es el misterio más grande el misterio de la piedad este es el misterio de la piedad que Jesús siendo Dios vea lo que dice se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo se despojó a sí mismo no lo despojaron no lo despojaron se despojó aquí está todo aquí está todo porque te aferras a algo que no es tuyo si algo tienes disfrútalo y si algo puedes compartir compártelo disfruta lo que tienes y comparte lo que tienes porque mientras tienes vida vale la pena vivir bien vale la pena estar bien no esperes a que te despojen el humilde tiene la actitud de despojarse a sí mismo y toma forma de siervo el siervo es aquel que está dispuesto a servir pregunto ¿estás dispuesto a servir? ¿estás dispuesto a servir? si tú no estás dispuesto a servir déjame decirte que careces de humildad careces de humildad y sin humildad no vas a ser levantado sin humildad no vas a ir a la gloria oíalo porque solo los humildes son los que conquistan el reino y entran en el reino y obtiene las promesas del reino siga leyendo hecho semejante a los hombres verso 8 y vea lo que dice esto es poderoso pon el verso 8 siervo esto usted tiene que saberlo dice la escritura se lo voy a leer dice la palabra vea esto estando en la condición de hombre es lo que quiero llegar esta palabra es la que quiero llegar estando en la condición de que pregúntale hermano que está a tu lado en que condición estás en que condición estás en la condición de que condición de hombre estando en la condición de hombre no te olvides que estás en una condición de bajeza estamos aquí iglesia a ver levanten la mano los que reconocen que están en una condición de bajeza estamos en la condición de hombres y Dios te dice y Dios me dice a mí estando en la condición de hombre es lo que quiere Dios que aprendamos hoy tú que estás en la condición de hombre yo que estoy en la condición de hombre oye que me dice y que te dice el Señor se humilló a sí mismo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y vea el verso 9 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre di a conmigo yo me voy a humillar fuerte fuerte yo me voy a humillar Dios me va a exaltar a ver di a lo fuerte yo me voy a humillar Dios me va a exaltar estamos aquí estamos aquí otra vez diga yo me voy a humillar Dios me va a exaltar ¿estás de acuerdo? ¿quién se va a humillar? a ver ¿quién se va a humillar? dígalo fuerte ¿quién se va a humillar? yo yo tú tú te vas a humillar yo me voy a humillar la pregunta es ¿qué será más fácil? que yo me humille o que él me humille ¿por qué? oiga lo que dice la Biblia oiga lo que dice la Biblia oiga lo dice la escritura que al que se exalta al que se exalta y al que se humilla otra vez al que se exalta y al que se humilla la pregunta es ¿cuántos queremos ser exaltados? ¿cuántos queremos ser exaltados? ¿quién nos va a exaltar? ¿quién nos va a exaltar? ¿quién se va a humillar? yo ¿quién nos va a exaltar? yo ¿quién se va a humillar? te le fuertes palmas a Dios entienda esto por favor esta es la clave del éxito esta es la clave de la exaltación este es el camino a la gloria si yo me humillo Dios me exalta pero si yo me exalto Dios me humilla yo no quiero ser humillado diga conmigo yo no quiero ser humillado diga lo fuerte yo no quiero ser humillado quiero ser exaltado ¿cuántos quieren ser exaltados? vamos ¿cuántos quieren ser exaltados? ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? humillación 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 nunca se olvide de esto por favor por eso la Biblia dice antes de la gloria Proverbios 15 33 ponmelo por favor ahí está mire ese texto Mateo 23 12 léalo fuerte a ver léalo fuerte otra vez una dos tres otra vez muy bien ahí está el que se humilla es lo que estamos viendo ¿quién se va a humillar? nosotros ¿quién nos va a enaltecer? Dios yo quiero que Dios enaltezca esta iglesia yo quiero que Dios exalte tu vida hombre tu vida por eso la clave la bendición de la humildad Dios declara en su palabra algo bien pero bien glorioso hermano en Proverbios 22 versículo 14 y en Proverbios 15 33 y también mire escúchelo por favor esto es bien importante Proverbios 22 4 es 4 siervo vea lo que dice todos una dos tres otra vez riquezas honra y vida son la renumeración de la humildad y del temor de Jehová la humildad y el temor va de la mano porque el temor nos ayuda a respetar y a honrar a Dios dice Dios Dios honra Dios honra a los que vamos a honrar a Dios si no hay humildad la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a la riqueza que a honor y a una larga vida quien busca eso todos buscamos eso si o no a ver la pregunta a ver quien quiere dinero ay Dios mío no me espante a ver quien quiere riqueza pues no se haga no se haga usted quiere riqueza si o no a ver levanten la mano si quieren riqueza pues bueno Señor lo que ellos no quieran dámelo a mi Señor yo si lo quiero que riqueza dígalo fuerte que riqueza cuantos quieren riqueza a ver este que si quiere quien no quiere riqueza quien no quiere honor quien no quiere ser exaltado ser grande todos quien no quiere una larga vida cuantos quieren larga vida cuantos quieren larga vida tres cosas tres cosas son la recompensa y la bendición que nos lleva al ser humildes y tener temor del Señor vía conmigo riquezas honra larga vida fuerte riquezas honra larga vida cuantos queremos las tres cosas cuantos queremos las tres cosas que necesitamos que necesitamos ser humildes ser humildes por eso proverbios 15 33 vea lo que dice la escritura como dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad antes de la honra antes de la exaltación está la humildad la honra precede a la humildad escúchelo ahí está abajo quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina quien quiera recibir honores debe empezar por ser debe empezar por ser debe empezar por ser quiere ser grande quiere tener riquezas quiere tener larga vida ¿por dónde vamos a empezar? ¿por dónde vamos a empezar? ¿cuál es el principio? déle fuertes palmas al Señor si usted está entendiendo la palabra de gloria a Dios diga conmigo que así sea Señor no escucho que así sea Señor amén que así sea entonces ahora escúchelo por favor el principio se llama humildad ahora la pregunta es quien quiere es pesar quien quiere el principio todo nos gusta estar ya en un lugar alto todo nos gusta imaginar cómo vamos a llegar a ser el problema es empezar dice yo quisiera llegar a ser grande yo quisiera ser millonario hay quienes sueñan ser grandes sueñan con ser alguien en la vida pero si le hablan del principio dice ay está difícil ay está duro pero yo quiero decirles todos aquellos que quieran tener riquezas ser alguien en la vida y tener larga vida el principio se llama humildad y para eso hay que aprenderlo por eso la escritura el texto que leíamos en hebreos y en filipenses son cosas importantes importantes Jesús aprendió Jesús se humilló oígalo se humilló a sí mismo se despojó a sí mismo estuvo dispuesto a que Dios hiciera su voluntad y se dispuso a obedecer oígalo por favor vamos a ver un ejemplo en la escritura de un hombre hay varios ejemplos quería hablarle de dos el tiempo no me va a dar pero le voy a hablar voy a empezar a hablar de uno le quiero hablar de Abraham Abraham y le quiero hablar de Namán escúcheme por favor Abraham y Namán Abraham y Namán amén están aquí todavía hermanos a ver digan a su nombre a su nombre gloria al Señor muy bien yo quiero que abra su Biblia en Génesis en el capítulo 11 por favor vamos a leer la escritura algo que ustedes repito ya conocen pero vea el verso 27 por favor estas son las generaciones de Tare Tare engendró a Abraham Tare a Nacor y a Arán y también a Cor y a Arán Arán engendró a Lot y a Arane a Nacor y a Arane y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos pues y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres el nombre de la mujer de Abraham era Sarai el nombre de la mujer de Nacor Milca hija de Arán padre de Milca y de Isca y Sarai era estéril y no tenía hijo verso 31 y tomó Tare a Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera y también mujer de Abraham su hijo y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canán y vinieron hasta Arán y se quedaron allí y fueron todos los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán verso 1 del capítulo 12 todos por favor ahora está a ver juntos veámoslo porque es importante lo que vamos a ver aquí a ver como dice otra vez a ver verso 1 solo el verso 1 pero Jehová había dicho a Abraham vente de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra a la tierra que te mostraré verso 2 y haré de ti una nación grande te bendeciré engrandeceré tu nombre y serás bendición bendición vea lo que dice aquí está hermano una de las consecuencias y de los resultados que declara la palabra que acabamos de leer repito toda palabra tendrá cumplimiento diga conmigo toda palabra tendrá cumplimiento estamos aquí al que se humilla será que y al que se exalta será humillado la recompensa de la humillación de la humildad riquezas honra larga vida hay un principio el principio de la honra es la humildad la humildad que nos lleva a humillarnos a nosotros mismos todos hemos leído muchas veces la historia de Abraham pues a Abraham le tuvieron que cambiar el nombre Abraham usted sabe que significa Abraham no Abraham si se le llama el padre de la fe pero no Abraham no Abraham se le llama el padre de la fe al nombre que se llama Abraham 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 no era el padre de la fe porque Abraham vivía ¿dónde? porque Abraham en Ur de los caldeos y Ur de los caldeos escúcheme Ur de los caldeos significa fuego noten lo que le estoy diciendo y Abraham significa padre enaltecido padre enaltecido padre enaltecido padre enaltecido usted que entiende con padre enaltecido tienes un enaltecido un orgulloso un altivo un soberbio escúchelo por favor ¿por qué? porque él vivía en Ur de los caldeos un lugar pagano gentil en Mesopotamia donde practicaban la religiosidad donde se movía la hechicería brujería y todo lo demás que se mueve en el mundo entero donde hay un fuego y dice la palabra que Dios le hizo llamados Dios la hiji Dios le hizo llamados Dios la hiji escúchelo ¿cuántos llamados cree que le harían Abraham? ¿por qué dice el verso 1 del capítulo 12 oígalo por favor pero Jehová Jehová Dios Jehová 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 había dicho Abraham ¿qué cosa dice ahí? había que había que había dicho ¿qué da a entender? que no era la primera vez no era la primera vez ya le había dicho ¿cuántas veces? no lo registra la Biblia pero ya le había dicho sal de tu tierra sal de tu parentela sal de la casa de tu padre no quería el orgullo muchas veces no nos permite obedecer a Dios la soberbia no nos permite obedecer a Dios el hombre altivo arrogante le cuesta humillarse le cuesta reconocer órdenes le cuesta recibir mandamientos Abraham significa pan al tecido que tuvo que hacer Dios así como lo hizo con nosotros tuvo que meter su mano tuvo que meter su mano para sacarlo de ahí y tuvo que usar a su padre Abraham no quiso obedecer solo tuvo que sacarlo su padre y lo sacó con mano poderosa como tizón encendido del fuego lo sacó el Señor así nos sacó a muchos a nosotros quien quería obedecer quien quería obedecer nadie quien quería venir a los pies de Cristo cuantas veces te predicaron cuantas veces llegaron a tu puerta me permite un momento por favor le vengo a hablar un momento de la palabra no tengo tiempo tengo mucho trabajo ustedes como son flojos y como el pastor les paga por eso andan predicando ayúdeme dice aquí yo fui a una ocasión cuando predicábamos en las calles había un hombre que llegamos y estaba rajando su leña y llegamos y nos permite predicar la palabra y dice mira mira lo que te voy a decir si tú me ayudas a rajar la leña te oigo lo que vas a predicar sale le dije todavía y empiezo a partir la leña esa hora y empiezo a oír la palabra hay gente que yo he escuchado que para dar las palabras se meten a lavar hasta la ropa hasta lavar en los trastes escúcheme lo que estoy diciendo ¿cuántas veces tuvimos esa actitud nosotros? no quisimos una vez dos veces tres veces ¿sabe quién nos sacó? ¿sabe quién nos sacó? la mano poderosa de Dios nos sacó del fuego encendido nos sacó bocotizones encendidos y hoy estamos aquí delante de su presencia porque a Dios le plació llamarnos a nosotros para estar ahora y alabar su bendito nombre el orgullo no te va a dejar acercarte a Dios Dios resiste a los soberbios Abraham no quería Abraham yo soy Abraham soy un padre soy hombre enaltecido mi nombre soy conocido en Ur de los Caldeos ahí está mi padre Tare ahí está mi hermano Arán mi tío mi sobrino Lot y cada uno tiene su nombre ¿sabe qué significa Arán? ¿sabe qué significa Arán? Arán significa altura montaña alta hermano Abraham se movía en las alturas me imagino que fue criado oíalo en una buena posición por eso le costó imagínese deja tu tierra mi tierra tanto que me costó tu casa mi casa tanto que me costó tu familia mi familia tanto que me quieren ¿está aquí todavía? ¿está aquí todavía? ¿está aquí todavía? que Dios te diga deja tu tierra deja tu casa ¿yo? Señor te doy mi corazón pero no te metas con mi casa te doy mi corazón pero no te metas con mi familia ¿está aquí todavía? a ver ¿cuántos ya han ido en su corazón? ¿cuántos ya han ido en su corazón? a ver levante manos que hay en su corazón al Señor ¿sabía usted que dónde está su tesoro ahí está su corazón? ¿sabía usted que dónde está su tesoro ahí está su corazón? aprende de mí que soy manso y humilde de aprende de mí que soy manso y humilde de entonces si tu corazón es de Dios ¿tu casa de quién es? ¿tu carro de quién es? ¿tu negocio de quién es? ¿tu familia de quién es? ¿tu posesión económica de quién es? todo se lo debemos a Dios todo es de Dios todo es de Dios todo todo es de Dios a su nombre a su nombre aleluya hermano escúcheme por favor no es fácil humillarse escúchelo Abraham lo llamaron en el capítulo 11 ¿sabe dónde le cambiaron el nombre? en el capítulo 17 ¿está aquí? lea el capítulo 17 ponelo 17 verso 1 era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro oídalo hasta dónde llegó a postrarse y Dios le habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo se las para de muchedumbre de gentes no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por par de muchedumbre de gentes ahora las cagotas junto a ti y una para la gente diga conmigo siete capítulos fuerte siete capítulos fuerte siete capítulos hermano esto es tremendamente fuerte hermano así como a Namán lo mandaron que los zambulleran siete veces vete al río Jordán así como si Abraham para que se se humillara para que se rindiera del día que lo llamaron hasta el día que le cambiaron el nombre pasaron siete capítulos léalos por favor ahorita que se va a su casa y al rato se los explicamos pero escuchen lo que le voy a decir no es fácil el proceso de la humillación no es fácil Dios quiere Dios quiere que nos humillemos Dios quiere que nos humillemos Dios resiste a los soberbios pero la gracia a los humildes Dios le dijo a Abraham Abraham sal de tu tierra sal de tu parentela sal de tu casa de tu padre ve a la tierra que te mostraré voy a hacer de ti una nación grande engrandeceré tu nombre engrandeceré tu nombre serás bendición bendición la herbia la altivez las posesiones económicas las posesiones terrenales los negocios los carros las casas la familia no nos permite muchas veces humillarnos que te estará estorbando a ti cuál será el estorbo que tienes que no te deja humillarte qué es lo que te estará demorando fue Tare quien sacó a Abraham del Ur de los Caldeos pero Tare significa demorador demorador hay cosas que demoran tu crecimiento hay cosas que demoran tu madurez mucha gente no va a llegar al cielo por causa de demoras en su vida despojate de todo peso despojate de todo pecado que te asedia que te estorba Tare significa demora estorbo cuantos vamos en el camino del Señor con estorbos en nuestra vida con cargas en nuestra vida que no permiten que nos humillemos vivimos cargando un orgullo que no tenemos vivimos cargando una arrogancia hermano que tarde o temprano nos va a llevar a la ruina el orgullo no te va a llevar a ningún lado hermano que dijo yo soy namán soy el principal de los ejércitos soy reconocido yo creí que iba a salir el profeta y le iba a venir a hablar y le iba a decir lo que vas a hacer va a morar por mi y voy a sanar sale el profeta y le manda a su criado y le dice ve dile que se vaya a bañar siete veces al jordán ve y humillate quieres ser grande quieres ser rico quieres tener larga vida humillémonos delante de Dios Dios le dijo Abraham te voy a ser grande te voy a bendecir vas a ser bendición bendición llegó pero primero te voy a humillar te vas a humillar te vas a humillar te vas a humillar siete capítulos en su vida marcaron la historia de la humillación en Abraham cuando él oyó escúchelo cuántos años me llama la atención cuántos años tenía Abraham hermano Abraham era de noventa y nueve años cuando se le apareció el Señor le dijo yo soy el Dios todopoderoso el Dios Elohim el Dios Elohim el Dios Elohim el Shaddai el Todopoderoso anda delante de mí anda delante de mí y sé perfecto cuántos queremos ser perfectos hermanos cuántos queremos ser perfectos oiganlo di conmigo siete fuerte siete número de la perfección siete siete cosas tuvieron que pasar en la vida de Abraham para que reconociera que el que le había hablado era el todopoderoso el alto y sublime que habita en las alturas cuando él oyó vea la actitud del verso 2 pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera te multiplicaré en gran manera verso 3 entonces Abraham se postró sobre su rostro Dios habló con él diciendo y aquí mi pacto es contigo y serás para de mucha duma de gentes será llamado ya no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham cuando van a bendecirnos cuando nos van a honrar ¿cuándo cuando te van a levantar cuando te van a aumentar los largos años en tu vida cuando cuando estés dispuesto a humillarte te pregunto esta mañana ¿quieres riquezas? ¿quieres honra? ¿quieres larga vida? ahí está la clave humillación ¿cuántos estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios? ¿quieres ponerte de pie un momento esta mañana? y si alguien quiere venir un momento al altar decir Señor aquí estoy en tu presencia yo he buscado riquezas he buscado un nombre he buscado larga vida en lugares equivocados cuando el mejor lugar para hallarlo es a tus pies a tus pies venga a los pies del Señor venga a los pies del Señor venga a los pies del Señor venga venga la venga Acérquese hermano Señor no tenga pena Y si quieres hacerlo Ahí en tu lugar Hazlo en tu lugar Yo te invito a esta mañana Dobla tus rodillas Ahí donde estás Yo sé que tú eres humilde Estamos en medio De un pueblo humilde Un pueblo que reconoce Su condición No me puedes señalar Te perdonaste Me sentó tu presencia Hoy me podré adorarte Hoy me podré adorarte Si no hay lugar Más alto Más grande Vamos a humillarnos Vamos a humillarnos Vamos a humillarnos Si no hay lugar Más alto Más grande Dile Señor aquí estoy Para tu Reconozco mi condición Para tu Reconozco que soy rebelde Soy soberbio Soy altivo y orgulloso Reconozco que me cuesta obedecer Pero aquí estoy Pero aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Madre mío Dios mío Vamos iglesia amada Vamos Jóvenes y doncellas Si yo ya ahí No permanecer Vamos Delante de su presencia Estamos Un espíritu de humildad Y un espíritu de humildad